Hola amigos de la Cruz de América, sean bienvenidos una vez más a su canal Muchas gracias por poder estar viendo este video, verdad? Hoy te invitamos a que puedas ver este video completo ya que va a ser una gran utilidad para tu suerte toda esta semana Incluyendo el día lunes al viernes El día de hoy traemos los pronósticos de los números que puede caer en cada día Y aquí se vienen repitiendo ciertos números En que le vamos a decir que los pueden jugar constantemente toda la semana de lunes al viernes Ojo, el sábado y el domingo ahorita no aplica Y bueno, antes de comenzar me gustaría que puedas dejar tu gran like Y que puedas comentar de que país nos sintonizas Para así nosotros tener con certeza de donde nos estás viendo Y así tener una comunicación más amplia con todos ustedes Y comenzamos con el día lunes 17 El día lunes 17 se mira que es una semana muy comprometedora con tu suerte Y el día de hoy por algún lado de la pantalla te vamos a dejar los números que van a salir ese día Los números aproximados que van a caer ese día Puede ser el 50, el 14, el 71 y el 36 50, el 14, el 71 y el 36 Estos números lo pueden jugar en todo el claxo del día Estos números aplican para las personas que son de Centroamérica, de Norteamérica y Suramérica O sea, América en general Y proseguimos con el día 18 El día 18 se mira que va a ser un día bastante bueno con la suerte Y aquí nos dice que los números que van a caer ese día o aproximados Son el 26, el 53, el 13 y el 20 Repito El 26, el 53, el 13 y el 20 Aquí podemos ver que el número 50 y el 53 están casi de la mano Entonces pueden ir sacando sus aproximaciones según su país con estos números Seguimos con el día 19 Que es miércoles El día 19 se mira que también es un día muy comprometedor Y los números que están aquí son El 06, 35, 13 y 20 Repito 06, 35, 13 y 20 Aquí podemos ver verdad en una parte de la pantalla Vamos a poner que el 13 y el 20 se repite el día martes y miércoles Entonces son números con muy alta probabilidad Ojo, recuerden que en nuestra pirámide de la suerte Que siempre lo dejamos en nuestros videos por individuales Dejamos el número guía que está finalizando la pirámide Anteriormente ya explicamos cómo se ocupa la pirámide En nuestros videos hace una semana lo pueden ir a chequear Y sumando, se va sumando hasta llegar al número final Que ese es el número guía Por ejemplo, el número guía del 10 Y los números fuertes son los números guía Siempre guíense con el número que termina al final de cada pirámide Si quieren profundizar en el tema, ahí está nuestro video Recomendaciones que juegan el 13 y el 20 El día lunes y miércoles Que se mira que son números comprometedores Pero seguimos con el día 20 Que es el día 20 Que es jueves Aquí tenemos el 01, el 74, 97 y 10 Repito El 01, 74, 97 y 10 Estos números se vengan que son muy buenos, la verdad Y aquí podemos ver algo Que el 01 y el 10 Como lo podemos ver Están presentes Esto quiere decir que la probabilidad es muy alta Ya que estos números siempre son muy rentables Y siempre muchas personas ganan Cuando hagamos esta aproximación Para finalizar Tenemos el día viernes Que los números son El 05, el 92, el 69 y el 08 Repito El 05, 92, 69 y 08 Aquí como voy haciendo la finalización No logramos comprender mucho estos números Pero el 92 y el 69 Se miran que son muy buenos números Y los pueden jugar Recuerdan chicos y chicas Y muchas personas que nos miran En el otro lado de los países Apóyenos con su suscripción Ya que es muy importante Dentro de poco tendremos una nueva sección Para que ustedes se unan en nuestro canal Y puedan aportar con comentarios Y puedan ver videos Antes que todas las personas Y este va a tener un pequeño costo Que esto va a ser como una ayuda de nosotros Por todo lo que le hemos brindado En todo este clase de tiempo Nosotros no ganamos nada Lo único que hacemos es que ustedes puedan ganar Y nos alegra saber cuando nos comentan Gané con el número que dio en la cruz Gané con el número que dio en los probables O gané con los números que dio en la pirámide Siempre nos gusta que dejen sus comentarios Para así poder ir mejorando poco a poco Y nos sentamos muy bien de nuestro trabajo Esto fue el día de hoy Con los números aproximados Que pueden caer en el claxo de esta semana Y recuerda dejar tu like, tu comentario Y compartir este video Con todas las personas que conozcas Somos la Cruz de América Y muchas gracias por ver este video Nos vemos hasta la próxima semana